Muy buenas tardes amigos del diario de Ciudad Victoria y de los muy bien informados pues lamentablemente reportándoles un accidente donde está todavía sin confirmar, aparentemente son tres personas sin vida las cuales viajaban en este vehículo Chevrolet Aveo ya los paramédicos están confirmados, aparentemente se ve otra persona en el interior están ya a cordonar el área aparentemente tres personas pierden la vida cuando chocan con esta camioneta de costura de costura de costuobras de la garza aparentemente llevaba personal el piso está verdaderamente resbaloso hace extremadamente frío aquí en el lugar estamos transmitiendo este percance vial aquí en el kilómetro 13 de la carretera rumbo nuevo lamentablemente tres personas quedan sin vida en el lugar ahí pueden ver este desafortunado accidente donde participa una familia que viajaba en un vehículo Chevrolet Aveo tras perder el control en la curva termina proyectándose contra este camioneta van se nos está kilómetro 13 amigos de la carretera rumbo nuevo ya elementos de fuerza Tamaulipas tienen resguardado el área como pueden observar es por eso que no nos podemos acercar un poquito más y también respeto a las personas fallecidas como pueden observar este es un vehículo Chevrolet Aveo en el cual pues desafortunadamente pues una familia que viajaba en el vehículo quedan sin vida en el interior de este carro presuntamente se cree que presuntamente pues es la que viajaba aquí en el vehículo hay varias hojas aquí en el lugar no se alcanza a distinguir hay un cuaderno aquí en el lugar cuaderno infantil en el vehículo ¡Suscríbete! hay un papel hay un documento berta hernández hernández donde